La alta succión creada por la aerodinámica de los autos de F1 en el circuito de Mónaco levanta las tapas de las alcantarillas, por lo que deben soldarse antes de cada carrera. Esta de aquí es la abeja orquídea, su principal característica es evidente, son gigantescas y tienen colores metálicos únicos, más aparte una lengua gigante. ¿Sabías que los terribles experimentos que le hacían a Eleven en la serie de Netflix Stranger Things fueron experimentos reales llevados a cabo en los años 50 y 60? Querían aprender a controlar el poder de la mente para tener más ventaja durante la Guerra Fría y se llamó Operación MK Ultra. Recuerda que estamos regalando códigos de tarjetas de regalo en todos nuestros videos del mes de diciembre. Pon mucha atención a los videos y suscríbete para que no te los pierdas. Este adorable pájaro parece otro ejemplar normal de su especie, pero no lo es. Su nombre científico es Jinx Tortilla y lo conocen como el Torsecuellos Euroasiático. Lo que lo hace curioso es su habilidad para imitar a una serpiente cuando se siente amenazado. Él no vuela en busca de refugio, el Torsecuello se retuerce y hasta imita los sonidos de las serpientes. En el cine hollywoodense clásico hay pocas imágenes tan icónicas como las de King Kong escalando el imponente Empire State. Así que llevaron esto al siguiente nivel y así luce la animación en uno de los pisos superiores adentro del edificio. Las ventanas fueron cambiadas por pantallas de alta definición. Obviamente no es un búho, se trata de la gran polilla búho. Es un acálico. Sus llamativas alas con formas que aparentan los ojos de un búho es un sistema de defensa para ahuyentar a posibles depredadores. Y honestamente son algo escalofriantes. Emilio Scotto realizó el viaje en moto más largo de la historia. Estuvo viajando por más de 10 años. Salió de casa el 17 de enero del año 85 y regresó el 2 de abril del año 95. Recorrió más de 735 mil kilómetros y visitó gran parte de los países del mundo. Los loros son las únicas aves que pueden comer con las patas. No verás jamás a otra ave hacerlo. Todos sabemos que las plantas adoran y necesitan la luz solar para realizar así la fotosíntesis y poder sobrevivir. Los girasoles van un poco más lejos porque giran durante todo el día para seguir recibiendo la mayor cantidad del sol. Los deportes profesionales generalmente son para personas jóvenes con excelentes capacidades físicas. Pero a veces ocurren excepciones. Leroy Page con 59 años y 80 días jugó para los atléticos de Kansas City. Lanzó 3 entradas sin recibir carreras. La gripe española en realidad de española solo tiene el nombre ya que esta terrible pandemia de 1918 no comenzó en España. Expertos sugieren que comenzó en Estados Unidos. Cuando una célula no puede reproducirse más es capaz de destruirse a sí misma suicidándose. Este es Jason Orlando Rodríguez Hernández. Tiene una impresionante altura de 2 metros con 20 centímetros. Pero eso no es lo más llamativo. Sino que él tiene en récord Guinness por los pies más grandes en una persona viva. Su pie derecho mide 40.1 centímetros y el izquierdo 39.6. La destilería de ron comercial más antigua del mundo es Mount Gay Distilleries LTD, que queda en Barbados y su fundación data del año 1703. En el reino animal no hay muchas especies monógamas. Los loros son una de ellas. La mayoría de estas especies forman parejas duraderas. Una vez el macho y la hembra crean un vínculo y procrean, permanecerán juntos por el resto de sus vidas. Suiza es el cuarto país con más armas de todo el mundo, pero es uno de los países con menor índice de criminalidad con armas de fuego. Si eras de los fanáticos que podían pasar horas y horas jugando Mario Kart en el Nintendo 64, ¿cuántas horas pasarías haciéndolo en una de estas máquinas de realidad virtual para Mario Kart, eh? Es común que escuchemos a los grillos cantar durante las noches, pero solo podemos oír a los machos porque son ellos quienes lo hacen para atraer a las hembras y poder marcar su territorio. Antes las pelotas de tenis eran blancas y negras, hasta que se demostró que el color amarillo era más fácil de ver a través de la televisión. Te sorprenderá saber que el costo de vida en muchas capitales africanas es mayor al de las ciudades de países desarrollados. En el 2011, Luanda fue designada la ciudad más cara del mundo. Para ahorrar peso y espacio, los autos de la Fórmula 1 no disponen de palancas o botones de reversa. El insecto no parasitario más pequeño del mundo se ha descubierto y es el escarabajo de la especie Saidocella musahuasensis, que mide alrededor de 0.325 milímetros. América Central es un Istmo, una franja de tierra que conecta dos masas de tierra más grandes con cuerpos de agua en ambos lados. En plena Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia paralelamente planeaban cooperar para llegar a la Luna juntos, pero todo esto acabó cuando John F. Kennedy fue asesinado. El home run más largo de las grandes ligas lo conectó Mickey Mantle de los Yankees. La pelota voló 193 metros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. Gracias por ver el video.